La bachira de la noche no dura para siempre. Una mujer con la silencia de luchar contra la adversidad. Es derribada por el dolor, pero se levanta cuantas veces cae y lucha por conseguir justicia para su hijo que fue a asesinado. En ocasiones se deprime, pero resurgen con más fuerza que nunca. Y en su fragilidad encuentra la resistencia para seguir adelante. Su profesión peligrosa. Periodista investigativa. Enfrenta al poder la corrupción. El diario, el editor, le asigna sí títulos controversiales a la proliferación de armas ilegales. Un arma en la canasta básica. La investigación que se basó en las estadísticas donde existen más de 300.000 armas clandestinas en este país. Para llegar a esta conclusión se hizo pregunta. ¿A quién les compran las armas los delincuentes? ¿Quién controla el mercado negro de las armas? También investigó los negocios marítimos donde se presumía que estaban involucrados algunos actos funcionarios y su crónica fue titulada. Los males panameños entre costarios y piratas. A los proyectos de los que el Estado contrató para pagarlos después. Proyecto llave en mano destapando la caja de Pandora. Pero lo más controversial de todas las publicaciones fue la contienda electoral pasada, en la que aparecieron las juntas comunales, fuente entre la miseria de muchos y el poder de los corruptos. Esta novela, claro, fue escrita en el 2015, 2016.